¡Bienvenidos a Casa Beat, la nueva club! Bienvenidos a Casa Beat, en esta casa donde hay mucha música, mucha diversión y donde ya estamos llegando a una final. No queda nada para que este programa termine. Queremos saber cómo están los chicos, queremos saber cómo están los profesores. Así que aquí comienza este capítulo de Casa Beat. Hola mi gente hermosa, por aquí Blue Mary, cantante y locutora de Radio Carolina. Hola amigos de Casa Beat, mi nombre es Jamie E., cantante y compositora. ¿Qué tal mi gente querida de Chile? Por acá les saluda Cáceres, cantante, compositor y productor musical venezolano. Creadores de éxitos como Feliz de los Cuatro, de Maluma, Mayores, de Bad Bunny y Becky G. Y bueno, hoy día vamos a analizar la presentación de Efti. Le toca el turno a Efti. Vamos a ver qué tal. Vamos con Efti. Estoy lista. Dice como hablar un poco de mí. No tengo ninguna canción que refleje un poco la persona que soy detrás de como la música y de todo lo que hago. Y quise conectar un poquito con las personas que no tengo terrenalmente y dedicarles lo que quizás no les pude dedicar cuando estuviera. Quiero sentir, voy a vivir, yo estoy aquí. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Esa voz te las tenía y guardá, loca. Me encanta la Efti. Me gustó la manera en que afinaste de principio a fin. ¡Guau! La temática también de la canción me parece espectacular. Me gustó mi desempeño en la actividad, pero siento que pude haber dado más. Buena letra, afinadísima, súper conectada con la métrica, súper conectada con el sentimiento. Me pasa que también le creo mucho lo que ella canta, siento que ella se conecta profundamente con sus emociones y eso se transmite. Qué interpretación, la actitud, me parece que tienes un gran potencial. Creo que ella tiene un timbre muy particular y eso enamora, o sea, tiene una voz tan dulce pero a la vez potente. Una voz muy linda, un color de voz muy lindo. Es muy melódica, muy dulce, pero tiene una potencia muy, muy buena. Un futuro hermoso dentro de la música. Siento que Casa Beat me ayudó mucho a abrir un poco los ojos, dándome cuenta como en las realidades de artistas que han venido como invitados, de mis compañeros. Al final el que lo consigue es el que está ahí siempre, 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 aunque las cosas sean difíciles. Esto es una carrera de largo plazo, pues. Todos los días, todos los días y cada vez vas a ser mejor en la competencia. Es contigo misma. Te puedes seguir superando si sigues trabajando. Sigue así, sigue para adelante nomás, mi guacho. Es que fue, no me gusta. Felicidades y mucho éxito. Yau, aquí CO2. Hola, hola. Mi nombre es Rebeca Leyng. Soy David, fundador de Mate Producciones. Vamos a ver qué se viene de bueno. Ya, pasamos al siguiente. Portis. Portis, a ver. Estoy listo. P-P-P-P-Portis, from Valparaíso, to Casa Beat, listen to me, dicen más o menos así. Seguía día a día con mi rima y poesía, patinaba todo el día hasta quedar sin energía, pero también era un boy danger. Y con mi grupo y amigos yo salía aquí contando mi historia desde niño. Vena, encuentro increíble. Las imágenes, el estudio, cómo se ve todo. Sorprendió. Ese día fue a la primera. Fue como una prueba de sonido y pum, le dimos a la primera y quedó. Traté de comunicar lo que fui cuando niño, una parte importante, una infancia super feliz. Siento que ahí está el niño artista que siempre he tenido conmigo. Estoy como concretando ese sueño super profesionalmente y con harto trabajo. Ese Portis a mí me encanta. Me encanta verme así en arriba del escenario y me hace feliz, me hace completamente feliz. Ojalá tener este sueño y mantenerlo toda la vida. Bien, bien, bien. Portis, me gusta probar estas líneas melódicas. Ese tipo de rap es como más antiguo. Es interesante su fraseo porque suena super old school. En lo que voy a escuchar ese flow antiguo en un joven. Me gustó mucho, digamos, cómo este hook conecta con la idea principal al inicio de contar tu vida desde niño. Creo que en términos de cómo está construida la letra y queda muy claro, ¿verdad? Cuál es el camino que tú quisiste expresar, que eso es algo muy importante. Mezcla como una parte de metáforas con ciertas cosas como bien concretas, como eso que jugaba con J.I. Jobs. Puede ser que abusó mucho del oh, bueno, como de la salida, como eso, como importar la voz a otro personaje. O sea, igual si él quiere defender eso y lo logra imprimir como un estilo propio, está bien. También es como los J de Bobbony. Falta más trabajo en la composición, que sea más serio, es como un poco, tiene ese toquecito humor. Yo pienso que te podría soltar un poquito más para que esas rimas fueran fluyendo un poquito de una forma más natural. Controlar el pulso que tiene que ver con la ansiedad. El beat siempre es súper cuadrado. Entonces cuando no existe esa cuadratura, el tiro se empieza a desarmar un poco. Creo que su cuesta de esa está bien interesante también, es única. Me gusta su expresión corporal al momento de presentar su canción. Es atractivo de él. Esa sería mi observación. Bien portís. Vamos ahora con Latina. Y bueno, ahora vamos a analizar el video de Latina. Estoy lista. Ay, me emociona porque siento que logré lo que quería. Como que se capturó la esencia, la emoción. Hay parte de la letra que le puede llegar a muchas mujeres. Como romper con los estereotipos, que queremos caminar tranquila. Hay muchas personas, muchas mujeres que lo quieren decir y no saben cómo decirlo. Y quiero ser esa voz, quiero ser la voz que diga las cosas que no hemos guardado por siglos. Que no me pese y así volar liviana pa' después florecer. Cada paso si es con ganas, se carga de palabras cada vez que mi cerebro reclama. Yo no quiero cuerpos, yo quiero almas en llamas. Estoy aburrida de los estereotipos de tu mirada cuando por la calle camino. De andar con cuidado a mi sencilla llegamos. De la conformidad. Siento que transmite lo que quería transmitir. Fuertaleza, fuerza poderosa. Que podemos decir lo que queremos. Que ya no vamos a guardar nunca más silencio. ¡Bravo! ¡Genial! ¡Bien latina, mami! Bravo, latina, bravo, bravo, bravo. Me encantó tu rima, tu lírica explosiva. Parece que eres genial componiendo. Tu rapeo, tu actitud, me parece espectacular. Latina transmite seguridad. Siento que eso es bacán. Cuando vemos a un artista que se empodera con sus letras, con su música, eso provoca cosas. Y yo en lo general en la música, eso es lo que me gusta. Sentir cosas, emociones. Oye, qué buenas letras latina, te pasaste. Muy metafóricas tus letras para pensarlas. Igual eso es bueno, es muy bueno. Te quedan aquí, ¿cachai? Muchos punchlines en los que dijiste, y eso no es fácil. Es bien difícil lograr eso. La frase de no guardo rencor para que no me pese y después florecer, me encantó. Me gustó mucho la letra. Creo que, le creo. Es una letra auténtica y eso para mí es súper, es súper valorable. Así que, bien latina. Me gustó. Así que es bacán porque igual te da un sello único. Así, bien metafórica para tus letras. Ahora me gustó mucho la frase que dice, yo no quiero cuerpos, quiero almas. Y es cierto. No se necesita tanto eso hoy en día. Así que, qué frase más poderosa. Me hizo falta una cosita. Me hizo falta un hook. Que viene siendo el coro la parte que conecta más con la gente. Algo más melódico, una melodía que encierre a nivel de letra lo que desarrollas en toda la canción. Esta parte es muy importante para poder hacer éxitos. De repente, a mí en lo personal, me importa más que el artista transmita. Que a que sea 100% perfecto cantando en vivo, por ejemplo. De repente, la imperfección también es perfecta. Muy bien. Vamos bien latina. Me gustó. Me gustó mucho. A seguir dándole nomás. Vamos, mi niña, que se puede. Tienes todas las condiciones, mi amor. Felicidades, un beso y mucha suerte. Tengo a La Holanda ahí al lado. Al Pir, al camaleón. Siento que he absorbido un poco de cada uno y eso se ve. Se ve en mi cara, se ve en mi forma de moverme, los brazos. ¿Cachai? En cómo estoy parada. Sobre todo La Holanda me enseñó a volver a creer en algo que había perdido, creo. Y estoy aquí porque me lo merezco, porque llevo mucho tiempo trabajando. Y ha sido una evolución muy linda. Y súper fuerte. La gente no sabe el trabajo que hay atrás. El sacrificio. Los viajes, el dejar a mi hija, dormir poco. Pero son muchos años para llegar a esto y me siento muy agradecida, afortunada y con más ganas que antes. Y creo que voy un buen camino. Y no voy a parar nunca hasta poder vivir de esto. Ahora nos vamos a ir con DROIS ONE. DROIS ONE. DROIS ONE. Estoy listo. DROIS ONE. Desde Puerto Octave. Hasta que haya vid. ¿Qué sueño? Vuelvo a la vida, sanándote a pocos heridas, cicatrices marcadas, experiencias adquiridas, sanándo en proceso, dando cara en las esquinas, bajo las nubes grises en una ciudad perdida. Mira, alrededor y respira, todo tiene su tiempo, dale gracias a tu rima, diga lo que digan, no podrán bajar un roble, estamos fuertes. Esta canción es súper importante para mí, esto es como mi cierre de mi ciclo, entonces verme que lo estoy logrando y donde estoy, me emociona bastante la verdad, como que digo, wow, se logró. Pues espero mi paz mental, a pesar que me defraudo de humano sin moral, ya se perdió la empatía, todo es un caos mental, el ego les ha ganado, solo piensan en dañar, no los niego, nunca les bajaré. Por los miedos que estuvieron cuando todo fue al revés, en la mala faltan dedos y eso no lo olvidaré. La experiencia te hace crecer y entender el porqué. Oh, como que me emocioné. Un luchador que ha dado todo. Para estar acá, para estar hoy día aquí sentado, con mis dos manitos. Estoy súper feliz, hermano, y agradecido de todo esto que se está dando. Personalmente me sirvió caleta estar aquí, hermano. Si no hubiese estado en mi casa, quizás es una tremenda depresión. Y estar aquí, es como que digo... Para que sepan que no es fácil bajar a este guerrero. Bien, bien. No, este es muy bueno. Está bueno, está bueno. Bacán que sea del sur y la zona de la décima región, como yo. Él es un artista. Se nota que hay mucha seguridad. Hay una seguridad. Sin fallas, tremendo flow. Tiene actitud al rapearlo y todo. Con la actitud que él enfrenta a la canción y al micrófono, y su entorno, como que lleva mucho tiempo siendo esto. En cuanto a la lírica, yo creo que esperaba algo un poco como más personal y no tanto como una canción un poco más genérica acerca de lo que es ser rapero y lo difícil que es. Me hubiera gustado saber un poco más de detalles y un poco más de personal. Siento que igual la letra tiene muchos lugares comunes. Que no crea tanta conexión. Pero más allá de eso, encuentro que está perfecto. Creo que el mensaje que tiene la canción es súper potente y significativo y representativo. Muy bueno. Droids One. Estoy súper contento, la verdad. Estoy súper emocionado. Y agradezco al universo por permitirme estar acá. Siento que esta oportunidad media se me está dando ahora. Y es la oportunidad que tengo que aprovechar y darlo todo. Y eso es lo que voy a hacer. Lo voy a dar todo. Bueno, ahora voy a ver el video de Avikira o Avikira. 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 ¿Vale? Vamos a verlo. Estoy lista. Me lo usé una flautita. Hay veces que siento que todo me ha quemado. Los tonos largos y desafinados. Los tonos de mujeres con sangre guerrera. Doy todo lo que tengo. Me lo enseño a ella. Es como lo ensayé. Quería algo sutil, pero demostrativo y en los momentos precisos. Entonces, cuando estoy hablando de fortaleza, yo quería que se diera mi fortaleza. Y cuando hablo también de ella, que en un momento digo que todo lo aprendí gracias a ella. Y apunto hacia allá porque es hacia mi abuela. Porque el mensaje dice como, doy todo lo que tengo. Y en verdad es porque mi abuela es así. Ella da todo lo que tiene. Fortaleza, porque soy una guerrera. Ser resiliente, porque soy una guerrera. Fortaleza, agradecida, yo vivo la vida. Interesante como sobre la misma pista hemos visto cinco estilos totalmente distintos. Mi observación acá es que hay un gran manejo vocal. Se nota que hay muy buen uso de técnica de resonancia. Tienes una voz preciosa. Me gustó ahí la flotita que le agregaron al comienzo. Tiene una voz muy interesante ella. Sin embargo, en casi toda la canción hay desafinación. Pero siento que en algunas partes como que no llegó bien a la nota. Una voz muy melódica, con notas muy largas. Obviamente lo que más tengo que poner atención y asegurar es una correcta afinación. No le tengo miedo a las evaluaciones. Realmente van a haber ojos expertos puestos en mí. Yo feliz de que evalúen lo que yo estoy haciendo. Tanto sea para positivo. Y no quiero decir ni siquiera negativo porque cualquier crítica va a ser constructiva y me gustaría tomarla para mejorar. En algunas partes como que dudabas de que ibas a llegar a la nota y entonces la voz salía insegura. Igual siempre considerando que hay un factor de nerviosismo, ansiedad. Si tú estás segura de qué nota vas a alcanzar en tu oído, en tu mente, tu voz sabiendo manejar el aparato de resonancia y de respiración, la va a lograr. A mí me gustó mucho ella que se tomó el tiempo de introducir una, de hacer una intro. Se tomó su tiempo en presentarte una melodía antes de tirarte toda la caballería. Como ese timing ella lo maneja perfecto. El flow está rico. Me gusta ese canto rítmico. Muy linda voz y trabaja en la afinación y lo vas a hacer fenomenal. Estás viendo Casa Beat por las plataformas de Radio Carolina y Mega. A continuación acá en Casa Beat tengo a una invitada multifacética. Ella es actriz en profesión, también es la mejor locutora del mejor de radio de Chile, Radio Carolina, por supuesto. Y estoy hablando de una cantante exitosa urbana. Y ya la vieron. Nada más y nada menos que Blue Mary acá en Casa Beat. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien y tú, preciosa. Ay, muy bien. Yo estoy muy emocionada porque, bueno, ya habíamos conversado por un Zoom. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo y nos quedaron varias preguntas pendientes. Y yo ya quiero partir porque estoy muy emocionada. Ya te dije, yo soy muy fantudita, me emociono aquí. Entonces, yo ya quiero empezar. Oye, también yo sé que tú, bueno, cantas desde que eras muy chiquitita, pero también en un momento decidiste profesionalizar todo esto. ¿Cuándo fue ese momento que tú dijiste ya Blue Mary para arriba? Mira, yo creo que me despertó el bichito como de hacerlo de manera profesional cuando entré a la radio. Porque yo venía haciendo música de toda mi vida, de muy chica. O sea, grabábamos en modo en la casa, con un calcetín de antipoper, ¿cachai? Y onda, muy modo casero. Pero siempre me encantó, solamente que no había visualizado como la posibilidad de dedicarme a eso de manera profesional y de vivir de eso, ¿cachai? Sí. Y cuando entré a la radio a trabajar como locutora, yo dije, wow, hay un montón de artistas nacionales que lo están haciendo. Y como que ahí me despertó el bichito y dije, vamos, lo vamos a hacer profesional. Y ahí partí. Y me imagino que también la radio para ti ha sido súper importante en tu vida, ¿no? Muy. Ha sido una experiencia también que te ha llevado a aprender nuevas cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia en la radio? Muy linda, porque aparte que ustedes ya cachan más o menos que la radio somos una familia, ¿cachai? Nosotros todos llevamos muchos años, como que los compañeros más nuevos ya llevan como tres años, cuatro años, ¿cachai? Yo llevo ocho años en la radio. Entonces, es mi casa, o sea, es un lugar que me ha permitido desarrollarme, que me han apoyado también en mi música, por ejemplo. En todas las cosas y las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida, siempre han estado ahí para apoyarme. Entonces, imagínate, es mi casa, vos. Yo me siento en casa en Radio Carolina. También, bueno, para muchos artistas yo creo que la plataforma de una radio es muy importante porque ahí se escuchan las canciones. Ahí la gente o está en su casa o está en el auto y escuchas todas las canciones, que en este caso, Radio Carolina, la verdad, trae artistas urbanos súper buenos, entretenidos de escuchar. Y bueno, también ustedes. Pero también me imagino que para ti, la primera vez de escuchar tu canción en la radio fue emocionante o no. Muy emocionante, porque también tenés que pensar que la gente cree que porque yo trabajo en la radio, onda es como ya, hasta el chancho tirado. No, no es tan así, ¿cachai? Hay obviamente parámetros que seguir, obviamente, y un filtro. Entonces, muchas de mis canciones a veces no han sonado en la radio como otras que sí han podido entrar, ¿cachai? Así que la primera vez que me escuché en la radio fue súper emocionante, súper. ¿Y dónde estabas? ¿Estabas en tu casa o estabas ahí mismo en la radio? Me acuerdo que estaba en la radio la primera vez porque mi jefe me lo hizo como de sorpresa, ¿cachai? Como que yo estaba terminando el programa y me dijo, revisa la parrilla, ¿revisaste la parrilla? Y yo, sí, ya la revisé. No, la estáis revisando bien. Y yo, ¿por qué? Revisa el último bloque. Y como que lo revisé y estaba yo ahí en parrilla. Y ahí me dijo, ya entró tu canción y no sé qué. Y ahí fue súper emocionante. ¿Y qué sentiste de ver eso igual? No te había dado cuenta. Fue hermoso porque también uno, cuando hace las cosas desde el amor, imagínate, la música a mí me mueve, lo hago porque amo esto, porque no me veo haciendo otra cosa. Entonces, cuando tú estás haciendo lo que amas y empiezas a conseguir cosas, empiezas a superarte y a lograr algunos de los objetivos que te propones, yo creo que es súper emocionante. Y es como una inyección de energía también para seguir adelante. Pero Casa Beat, para los participantes, obviamente es muy importante aprender, cada día ser mejores. Y hay un premio de por medio. Y ese premio, uno de ellos es sonar en Radio Carolina. Entonces, la verdad, para nuestro participante igual es una ilusión súper heavy de que en algún momento sucedan estas cosas. Y bueno, van a suceder. Pues todos los que están trabajando por ello, si no es hoy, si no es acá en Casa Beat, va a ser algún día. Hay que seguir nomás dándole. Así que yo creo que todos los que están trabajando por sus sueños tienen esa posibilidad. Y si no es hoy, como te digo, será mañana y será cuando tenga que ser. Sí, y además nuestros participantes serían artistas prioritarios. Absolutamente. Entonces, eso ya... Tremendo premio. Es un tremendo premio porque es una oportunidad tremenda y por eso lo tienen que aprovechar y por eso tienen que aprender. Y cada día ir surgiendo más. Sí, qué lindo. Y bueno, ahora hablando de ti como artista, yo me imagino que hay muchas dificultades que también uno tiene que vivir. Dificultades que en algún momento nuestros participantes también lo van a vivir. O artistas que también están viendo esto y tienen algún sueño por cumplir. También hay dificultades y tienen que saber que todos pasan por eso. Sí. Entonces, me imagino que a ti también te tocó, ¿no? Por supuesto. Yo creo que una de las dificultades más heavy, que yo creo que tú también las vives, es el tema de lidiar, por ejemplo, con los haters. Claro. Es como aprender a entender que esto existe, que es así. Sí. Que a medida de que tú creces, ¿cachai? De que tú te haces más conocido, tus haters también crecen. Y que tal vez en algún momento no notabas tanto los mensajes, pero cuando ya te estás yendo bien, se notan más, ¿cachai? Y eso a mí te ha pasado mucho. Sí, a mí me costó. En entenderlo porque la radio a mí me hizo como que la gente me conociera y de un día para otro me tuve que enfrentar a mensajes súper dañinos, súper fuertes. O sea, ¿qué no me han dicho yo creo? Ay, terrible. Y cuesta. O sea, yo al principio peleaba, te juro, porque no podía entender que personas vinieran a hacerme daño sin conocerme siquiera, ¿cachai? Entonces, al principio yo como que entraba y peleaba. Después uno aprende que en el fondo lo mejor es no contestar. Es parte de... Absolutamente. Y que lo mejor es no contestar y que en el fondo hay que aprender a separar el mundo real del mundo de las redes sociales y esta plataforma que en el fondo mezcla todo, pero no confundir que hay una vida detrás de las redes. Y a ti te da muchos prejuicios. ¿Qué tuviste que enfrentar, por ejemplo? Claro, mensajes destructivos, Gaya, ¿cachai? O sea, de todo tipo, desde mi apariencia hasta con quién me he relacionado, con quién me he decidido pololear, ¿cachai? Onda, por cómo te vestís, por todo, ¿cachai? Si al final estáis un poco en vitrina. Y eso al final influyó mucho en ti o pudiste superarlo bien. Pude superarlo, pero obviamente que influyó en mí y hubo un momento de mi vida cuando recién lo empecé a enfrentar en el que me cuestioné si yo quería eso, ¿cachai? Como el estar expuesta. Claro, porque en el fondo hay muchas personas que te dicen, bueno, pero si tú eres del medio, tenéis que aceptarlo. Y es como que yo digo, no, o sea, no normalicemos algo que no está bien, ¿cachai? Las personas que están detrás de un computador escondido, haciendo pebre a otro por su apariencia, por sus decisiones, por su sexualidad, por lo que sea, obviamente no están bien, ¿cachai? Y siempre es importante dar lindos mensajes también para estas personas que están viviendo por situaciones fomes. Por supuesto. ¿Tú qué le dirías a la gente? Bueno, le diría a la gente lo mismo que digo siempre, que en el fondo vinimos a este mundo a ser felices. Yo, ese es mi lema de vida y si algo te hace feliz y tienes miedo por el que dirán, yo te digo, atrévete, dale, porque la vida es una. Y vinimos a ser felices, entonces, ¿por qué vaya a tener que estar guardando lo que tú crees que eres bueno o lo que tú quieres hacer porque a otros les moleste? Yo siempre hago esa invitación y lo digo también en la radio, o sea, ojalá todos nosotros que somos parte de este medio incentivemos también a la gente a hacer un medio más positivo, ¿cachai? De a que las redes sociales se transformen en algo más positivo que negativo, ¿cachai? O sea, si a mí algo no me gusta, yo paso de largo y chao, no lo consumo y chao. Pero, ¿cuál es esa idea de no me gusta, me meto a verlo porque lo odio, lo veo, lo hago, pebre? ¿Cachai? Es como que si algo no te gusta, no lo seguís y ya, no lo consumís y ya, ¿cachai? Y si al final, para los gustos de los colores, hay para todo el mundo, ¿cachai? ¡Ay, un aplauso para Blueberry! Bueno, ya hablamos de diferentes cosas, pero ahora ya quiero meterme en el mundo de la música. Tú has colaborado con diferentes artistas desde Flow de Rap, Polima Westcott y me imagino que también entre muchos más, lo sabemos. Pero yo quiero saber cómo ha sido esa experiencia de colaborar con personas también del mismo medio, digamos. Es maravilloso, yo creo que la música es arte y el arte cuando se comparte se disfruta más, ¿cachai? Entonces no hay nada más lindo que encerrarte en un estudio con alguien que tiene la misma pasión que tú y que las cosas fluyan, ¿cachai? Gracias a Dios he tenido la oportunidad de colaborar con hartos artistas, tanto conocidos como no, y disfrutar esto que a mí me mueve, ¿cachai? Que es la música y que está para compartirla, para vibrar. Es súper lindo cuando tú haces una canción y algún colega te reconoce en el fondo tu trabajo, ¿cachai? Que es lo que me pasó un poco con Flor de Rap, que con Flor somos amigas, ¿cachai? Ay, yo la he visto, lo hemos topado en eventos. Bet's Friends, me encanta. Sí, somos amigas, fuimos vecinas, ahora no vivimos tan cerca, pero fuimos vecinas varios años y la verdad que la idea de hacer una canción nace desde eso, ¿cachai? Como de la amistad, no fue forzado, sino que fue como las dos nos mostrábamos nuestra música y un día yo le mostré esta canción a la Flor y le dije, onda, me falta alguien que rapee aquí en esta parte y ella la escuchó y me dijo, bueno, me encanta, vamos, y así fue, y se vio todo así como rápido, fluimos, fue maravilloso, el video quedó súper lindo, así que no, tremenda experiencia. Las letras de tus canciones hablan de ser también una mujer empoderada, también habla de diferentes cosas y también me imagino que detrás de eso hay decisiones para llegar. Entonces, ¿tú cómo decides también traspasar ese empoderamiento a tus letras? ¿Es fácil, es difícil, es importante para ti? Para mí sí, porque creo que puedo decirte que mi música soy yo, ¿cachai? Habla de mí, de mis miedos, de mi sufrimiento, de mis vivencias y yo soy mujer, entonces soy una mujer que he tenido que enfrentarme al machismo en mi vida durante, o sea, desde que nací, ¿cachai? Y aparte en un medio que igual está dominado por hombres, en la radio lo mismo, yo fui como la primera locutora mujer en la radio y mis compañeros puros hombres, ¿cachai? Entonces, yo siento que el empoderamiento femenino es algo que está recién comenzando y que van a tener que prepararse para escucharnos a todas hablando de eso y de sentirnos poderosas, porque la música también es sentimiento, ¿cachai? Entonces, uno habla desde su verdad, de lo que uno vive, entonces no puedes dejar de lado quién tú eres al momento de componer, creo yo, ¿cachai? Aunque me pasa que igual hay artistas que de repente, yo he visto entrevistas que han dicho como, no, yo construí mi personaje y yo escribo en base a esto, lo encuentro súper válido, lo encuentro increíble, pero por lo menos en mi caso, para mí, yo hago esto por amor. Entonces, de verdad que no quiero jamás mostrar un personaje falso o que no tiene que ver con lo que yo soy, ¿cachai? Eres muy tú al final en tus canciones. Sí, como me ha pasado que algunos directores o personas con las que he trabajado como que me han dicho, pero es que esto no es lo que vende, lo que vende es esto, como tus letras tienen que ser así. Y te juro que me lo he cuestionado, porque obviamente todos queremos que nos vaya bien y triunfar, pero como que la vida me ha llevado siempre a volver al mismo lugar, ¿cachai? Entonces, voy a seguir haciendo las letras que a mí me nacen, escribiendo desde mi verdad, de quién yo soy y para el público que le guste eso, Bacán y al que no, Bacán también tiene 80.000 otros artistas para escuchar durante el día. Y eso, bueno, una mujer empoderada totalmente, lo eres, y eso me encanta, de verdad te felicito, pero... Linda, tú igual, somos. Aquí estamos. Bueno, aquí también tenemos mujeres empoderadas. Sí, he visto. Dani Santi es una de ellas, una de nuestras participantes, así que me gustaría invitarte a que vamos a ver un video de ella para que reacciones. Vamos a verlo, vamos. Sintiendo este ritmo yo le puse sentimientos, dispuesta a disfrutar cada uno de los momentos. Ready pa' lo que sea, sin sufrir, sin remordimiento, porque lo que se fue ya no vuelve con el tiempo. Ahora quiere cometer los errores del ayer, hace mucho tiempo... ¿Qué te parece? Me encanta. Es que, ¿sabéis qué, Tati? Yo consumo mucha música femenina. ¿Ya? Me gusta mucho, como que siento que el mercado femenino, por lo menos en Chile, no era tan amplio, ¿cachai? Eso es cierto, no hay tantas, tantas personas. Ahora muchas más, pero yo siento que antes casi nada. Exacto, eso mismo. O sea, yo tengo 34 años, llevo ya casi 7, 8 años haciendo música, y te juro que siento que la escena femenina ahora como que agarró fuerza, pero a mí siempre me ha gustado escuchar voces femeninas. ¿Desde antes? Desde chica. Ya. Me encantaban, o sea, Backstreet Boys, Spice Girls, Spice Girls para mí eran lo máximo, ¿cachai? Así que me encanta, tiene un timbre súper lindo ella, tiene mucho flow, así que yo creo que va con todo. También tenemos a una chica empoderada que está acá junto a nosotras, y es Efti, que ya la conoce, así que un aplauso a Efti, que también entra a participantes. Bueno, las invito a que tomen asiento. Hola. Toma asiento, por favor, Efti. Y bueno, para la gente que no sabe, las chicas tienen una canción juntas, ¿sí? Primero voy a partir contigo, Efti, para preguntarte cómo fue que llegaste junto a Blue Mary, cómo la contactaste, ya se conocían de antes, yo quiero saber un poco más. Cuando partí en el tema de la música, siempre quise colaborar con una mujer, partiendo por ahí, como que siempre dije primero, no, mujer. Y dije, ya, necesito una chica muy, muy, muy girl power, que esté como en la misma línea que me gusta a mí. Y ahí me dijeron así como, oye, sí, pues está la Mari, estaba la Flor también, fue como, y dije, no, me gusta más la Mari, perdón Flor, me encanta tu música, pero en ese momento mi preferencia fue la Mari. Sí, la logramos contactar, porque igual, una chica. Fue difícil, igual. ¿Y cómo fue para ti recibir esa invitación? Resulta que en mi programa, un auditor, que es como bien regalón de mi programa, porque es muy participativo y siempre tira mensajes y todo, él me empezó a escribir como ya, y me dijo, oye, tengo esta chica que es aquí, y me insistió, me insistió, hasta que al final le dije, ya, mándame el tema. Y yo la escuché y dije, guau, ella tiene mucho talento, me encantó que su familia la apoyara, para mí, lo conversamos el día del video, eso es, me sentí muy identificada, porque mi equipo es mi familia. Como yo te dije, para mí esto es todo desde el amor, más que el negocio, ¿cachai? Yo trabajo solo con personas que quiero, que admiro, desde mis bailarinas hasta la guitarra, mi corista, o sea, trabajo con mi hermano, entonces, como ver a toda su familia apoyándola, y yo dije, guau, ella, como que me sentí muy reflejada en ella, en ver el apoyo de su familia, yo dije, ella se lo toma en serio, obvio, porque uno también quiere hacer cosas pro y no estar haciendo cosas que, ¿cachai? Como al lote, entonces, vi que se lo tomaban como bien a pecho y dije, ya, vamos, y con video, todo por enseñar. ¿Cómo fue la experiencia del video, Efti? Sí, igual fue aprendizaje, porque la Mari es muy sabia, nosotros conversamos ese día todo el día y de verdad que es muy, muy sabia. Qué lindo. Entonces, fue bacán como ver otro punto de vista, porque yo había grabado cosas sola, pero ver a otra persona que ya va en el rubro, ver cómo se maneja y todo, ya es bacán, pues, y es absorber en realidad todo. ¿Y tuvieron alguna anécdota en el video, les pasó algo, no sé? Tú tenías la pata mala. Ay, yo estaba con el pie malo, Gaya. ¿Y tuviste que bailar? Lo dio todo, lo dio todo. Después me hizo un evento y yo decía, no. Yo soy loca. Las hizo todas con el pie malo. No, y con el pie malo, y tú creíes que con una zapatilla baja. No, niña, así, así, niña, así mínimo. Así que no. No, pero es que cuando uno hace, insisto, esto, yo amo esto, ya estábamos comprometidas. Imagínate, ¿cómo la voy a hacer correr un video? Si yo sé lo que significa eso, ¿cachai? Es trabajar con más gente, locación, catering, que el audiovisual. Pero tuvimos que correr el video. ¿Lo corrimos? Por COVID. Por COVID, ¿verdad? Ay, más encima. Tuvimos contacto estrecho y tuvimos que correr. Tú fuiste, ¿verdad? Tú fuiste la contacto estrecho. Tú fuiste, la bacteriana. Ah, no, porque el COVID de un virus es una bacteria. Corten eso ya para no quedar comido. Bueno, pero chiquilla, ya, yo las quiero escuchar. Pueden cantar un poquito sus canciones, por lo menos en acapella, ¿no? Sí. A ver, a las tres, a las dos, a la una. Ya son más de las doce y yo voy tras de ti. No falta solo un roce, baby, acércate a mí. El pacto ya está hecho y yo pensando en ti. No perdamos el tiempo, tú estás puesto pa' mí. Ya se fue la noche, el sol brillando tan cerca de mí. No puedo olvidarte en el amor. Nunca creí. Acércate a mí, te quiero sentir. El amor es un juego, pero estoy puerta pa' ti. Acércate a mí, te quiero sentir. El amor es un juego y tú estás puesto pa' mí. Chicas, son sequísimas, de verdad. Chicas empoderadas. Me encanta su canción, increíble. Y bueno, me toca agradecerles por venir. Muchas gracias, Efti, por estar acá también esperando. Y obviamente, Blue Mary también. Muchas gracias ahora por estar acá. Los sillones de Casa Beat. Gracias. Y como siempre, bienvenida cuando quieras, cuando saques un nuevo tema. Tú vienes, aquí la presentamos, la toca, la canta, todo lo que quieran. Y nada, muchas, muchas, muchas gracias. Y nosotros acá seguimos en Casa Beat. Muchas gracias, mi gente de Casa Beat. Gracias, mi gente de Casa Beat. Te invito a la disco pa' que puedas ver lo que se produce cuando me suben. El escenario mío me lo va a comer. La mami, la pista, da mi mamá. ¿Quién sea el fuego? Tú sientes mi música en tu piel. No puedes resistirte, soy la queen. The game, this is my game. El juego mío, solo pa' lo mío. Lo que digan no me importa. Entendimos el negocio y la estamos haciendo corta, corta. Yo soy freak, una loquita. Un beso, carly, cuña, un beso, señorita. Todo lo que quiero de mi bolsillo sale. No necesito un hombre pa' que, pa' que. Soy la reina de este mundo. La patrona de este fundo. Todas quieren ser como ella. Pero como yo no existen dos. La bendecida de la calle. Que sabe, sabe. Es que no me cree. Pues que pa' que. Todas quieren ser como ella. Pero como yo no existen dos. La bendecida de la calle. Que sabe, sabe. Es que no me cree. Pues que pa' que. Dile a ella que me sueña todos los días. Y que soy la dueña de tu fantasía. Que conmigo practica la poesía. Inspirado en mi anatomía. Que te pone loco si yo te dejo el visto. Te baja el demonio si me voy maladico. Pero, baby, yo no tengo dueño. Confórmate con solo verme en tus sueños. Yo no soy de nadie, bebé. Te lo digo una, dos y tres. Y no vengas a llorarme después. No me interesa, soy culpable como Anuel. No soy celosa, ella es tu mujer. Mi pecado yo con Dios me arreglaré. Y si al infierno yo me voy después. Pues que sea por pasarla bien. Pues que sea por pasarla bien. Pa' que la, pa' que la pases bien. Pues que sea por pasarla bien. Pa' que la, pa' que la pases bien. Pues que sea por pasarla bien. No me arrepiento de nada, bebé. Pues que sea por pasarla bien. Pa' que la, pa' que la pases bien. Todas quieren ser como ella. Pero como yo no existen, no. Bendecida de la calle, el que sabe, sabe. Y al que no me cree, pues que pa' que. ¡Woo! ¡New American Casa Beat! Estás viendo Casa Beat. Por las plataformas de Radio Carolina y Mega. ¡Woo! Oye, que la pasamos bien. La pasamos súper, súper bien el día de hoy. Fue un capítulo bien especial. Chicos, recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales. Radio Carolina y Mega.cl. La pasamos muy bien en este programa. Me encanta. Así que tenemos que vernos a la próxima. Esto fue Casa Beat. ¡Chkeley! ¡ChARE! ¡Ch slappetito! ¡Chau! borgles, chau! ¡Chau! 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 ¡ duy! pard. ¡Child! Gracias por ver el video.